La parlamentaria andaluza y portavoz del Grupo Municipal Socialista de Antequera, Rosa Torres, ha presentado, junto al secretario de Organización del PSOE en Málaga, Cristóbal Fernández, y la secretaria de Educación del mismo, Ana Pérez, la campaña Málaga por la Educación, en respuesta a la política que el Partido Popular ejerce desde el Gobierno Central en esta materia. Esta campaña tratará de explicar a los ciudadanos qué hace el PP con la educación y qué hace, por otro lado, la Junta de Andalucía en el margen de actuación que la ley le permite. Rosa Torres ha explicado que en Andalucía un niño puede ir al colegio por un tercio de lo que le cuesta a otro niño en cualquier región de España. Según la parlamentaria para el Gobierno de Izquierda de la Junta de Andalucía, la educación es una prioridad absoluta y tratan cada día de luchar contra la política educativa del Partido Popular, que califican de clasista y causante de desigualdades sociales. El PSOE ha recordado sus posturas negando la segregación por sexos en los colegios, rechazando el decreto BERT, que reduce las becas, apoyando la gratuidad de los libros de texto presente en Andalucía, manteniendo la subvención en los comedores escolares y aumentando el número de profesores en la región. En Andalucía, el efecto de esa demolición planificada del estado del bienestar, en el que se incluye la educación, está teniendo menores efectos, porque los socialistas creemos en la escuela pública, y el 81% de nuestros centros están financiados con recursos públicos, porque queremos garantizar la equidad. Miren, en ese tan traído y llevado informe PISA que cada año el PP saca como para bofetearnos con él, había un parámetro en el que Andalucía primero y España después, no solo aprobábamos, sino que sacábamos sobresaliente. Era la equidad. Era el hecho de que la educación en España fuese universal, gratuita, y además diese acceso a todas las personas, niños, niñas, jóvenes, que viviesen donde viviesen, tenían garantizada una plaza escolar, y en el caso de necesidad, una beca. Por su parte, el secretario general en Málaga, Cristóbal Fernández, ha calificado el inicio de curso como uno de los peores de la historia de la democracia, debido a los recortes del gobierno en materia de educación. Este decreto ley que aprobó el gobierno del Partido Popular a finales del mes de julio, pues un alumno o alumna con un 5 de nota media, que en su casa haya dinero y haya recursos económicos, se va a poder incorporar a la universidad y va a poder estudiar este año sin ningún tipo de problema. Otro alumno, incluso con un 6 de nota media, con un punto más, pero que en su casa no haya dinero, pues difícilmente va a poder acceder, difícilmente no, no va a poder acceder a las becas dinerarias o a las becas compensatorias para adquisición de material escolar, para transporte, para alquileres y para cualquier otra cuestión, y por lo tanto se va a ver obligado a abandonar sus estudios universitarios. Por lo tanto nos parece una medida sumamente injusta, una medida increíblemente excluyente y desde luego una de las medidas más injustas que se han aprobado en materia educativa en los últimos 30 años. En definitiva, para el Partido Popular la educación es un privilegio y para el Partido Socialista la educación sigue siendo y va a seguir siendo un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas. Según Fernández, el PP quiere que la universidad se convierta en un coto cerrado a la élite económica del país. Asegura que actualmente para conseguir una beca el alumno debe ser muy pobre y muy brillante, algo que atenta contra la igualdad de oportunidades. Esta situación ha provocado que según el PSOE de Málaga, en torno a 175 alumnos hayan quedado fuera de la enseñanza universitaria y formación profesional solo en la ciudad de Antequera, algo que califican como dramático y causante de exclusión y la grave emigración de jóvenes que afecta a nuestro país.